Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Continuamos en esta hermosa mañana saludándoles a todos nuestros estimados hermanos en Cristo Jesús que son parte de la sintonía de la IAN Jesús Radio, la radio oficial de la iglesia apostólica del nombre de Jesús aquí en Costa Rica. El Señor les bendiga, un abrazo a todos ustedes, les invitamos a compartir la programación. Bien, hemos estado haciendo una pregunta respecto a cuáles son los temas que hemos visto durante estas semanas en una secuencia de temas que hemos llevado con el tema general, ahí les doy una pista, el tema general que hemos llevado construyendo familias, es decir, nos hemos centrado en esa importancia que debemos dar nosotros para construir familia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a continuar con este conjunto de temas, ¿sí? Vamos a continuar y en esta ocasión, mis amados hermanos, vamos a observar respecto a esa transición, una vez que ya un hombre se une con una mujer en el santo estado del matrimonio y luego este viene la este paso tan importante, esta etapa tan importante como es la paternidad, ¿sí? Cuando nos dan esa hermosa noticia y dicen van a ser padres, este su esposa está embarazada, dice el médico o en la ecografía o en algún examen este que se hacen en casa y dice está embarazada y cuando eso sucede pues de acuerdo a cómo esté la madurez de la familia, del matrimonio, cómo esté la la el entendimiento, la comunicación en casa, entonces se dice ah, qué bueno, qué alegría, se felicitan, se abrazan, pero a veces sucede que la comunicación no está tan buena, la situación en casa no está tan bien y más bien esa noticia trae un poco de emociones no tan positivas, pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios en los salmos, esto es un uno de los pasajes que hemos estado llevando y vamos a leer tanto el salmo ciento veintisiete como el salmos número ciento veintiocho, dice la escritura así, si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, y dice aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta, esto dice los salmos el número ciento veintisiete, y vamos a mirar lo que dice el número ciento veintiocho, dice bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, y tu mujer será como planta, como vid, que lleva frutos a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Gloria al nombre grande del Señor Jesús, vamos a orar en esta hermosa mañana en su programa, como dice la escritura, y vamos a hablar de este tema de transición, que de esa pareja que se dio en el santo estado del matrimonio, pasan a esta nueva etapa, la etapa de ser padres. Soberano Dios, todopoderoso, tú eres grande y bueno, te adoramos Señor Jesús, bendecimos tu nombre grande y bendito, y presentamos delante de tu poderosa presencia, la vida de todas las personas que están en sintonía de la radio, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, que usted nos bendiga con poder y autoridad, y el poder de su palabra nos edifique en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a a mirar esta etapa de transición. Aquí pues la escritura dice en el salmo número ciento veintisiete, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. En el libro del Génesis, que nosotros lo tomamos como el libro de los orígenes, el libro de los principios, Dios crea al hombre y le dice en el pasaje del capítulo uno, el versículo veintiséis, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoreí en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, este pasaje habla de este hecho de la reproducción humana, ¿sí? Dentro del santo estado del matrimonio, no en fornicación ni en adulterio, sino dentro del santo estado del matrimonio. Seguramente, de pronto, muchos de los que nos escuchan construyeron o empezaron a construir una familia, no en el matrimonio, sino en adulterio o en fornicación, y si usted hizo todo aquello viviendo sin Cristo, la sangre de Cristo lo limpia, ¿sí? La sangre de Cristo lo lava. Si usted se arrepintió y decidió caminar con Jesús y aceptar a Cristo como su salvador, así que si usted vive en obediencia y si usted vive en en santidad y en sujeción a Dios y a su palabra, entonces usted tendrá una familia bendecida, ¿sí? Porque estamos hablando del tema construyendo familia y el subtema de hoy es ese paso entre ser esposos y dar ese nuevo paso a ser padres, a una nueva etapa, propiamente, una nueva etapa. Viven los dos solos y de pronto tienen un año de casados o seis meses o tres meses o los meses que lleven y de pronto viene una hermosa noticia, la noticia van a ser padres. Entonces, cuando llega esta noticia, depende mucho la fortaleza espiritual y en la que se encuentra la familia, porque vamos a presentar algunos escenarios, por ejemplo, si la familia está pasando una etapa de paz, de abundancia espiritual, de comprensión, de armonía, miren ustedes que no estoy hablando de si están bien económicamente, sino que estoy hablando de que si tienen paz espiritual, si tienen buena comunión con Dios y si tienen una buena relación entre ellos. Entonces, cuando llega esta noticia, llega, es una, es algo de gozo, de alegría. El esposo, si la reciben juntos, este, dice el médico, está, su esposa está embarazada. Si esa noticia la reciben juntos, entonces el esposo mira a su esposa, la abraza, la, le toma las manos y le dice gracias a Dios, vamos a ser padres y, y llegan a casa y oran y dicen, bueno, el Señor, usted nos va a dar esta oportunidad, guárdenos, bendíganos, ayúdenos que el bebé nazca bien y todo. Pero si esa, si esa noticia llega en un momento donde, es donde está las, la pareja pasando guerra, pasando discusión, teniendo distancias emocionales y físicas y de pronto hasta maltrato verbal y cuántas otras cosas pueden estar pasando. entonces cuando llega la noticia, van a ser padres, van, felicidades, dice el médico, van a tener un bebé, pero como la familia está pasando crisis, entonces allí viene un problema. Entonces ella dice, no quiero yo ese bebé, o él dice, de quién será y cuánta cosa que lastimosamente la humanidad se ha inventado para crearse más problemas, porque lastimosamente los seres humanos en ocasiones creamos problemas donde no los existen, donde no hay. Entonces ese es el primer punto de partida, esta noticia nos llega y cuál es el estado espiritual en el que lo recibimos, el estado espiritual primero, también el estado emocional en el que estamos recibiendo esta noticia y también a veces influye cuando una familia ya no tiene la fe suficiente, entonces influye también lo económico, porque suelen decir, y justo ahora que estamos pagando deudas, o justo ahora que nos estamos quedando sin trabajo, o justo ahora que el empleo está escaso, y bueno, entonces todas estas cosas no están contribuyendo ni a la unidad de los esposos, y tampoco está contribuyendo a la formación afectiva de el niño que aún no ha nacido. Este punto, mis amados hermanos y hermanas, es muy importante que nosotros lo veamos, los que bueno, los que ya somos padres y que pronto ya, de pronto no, no nos han de venir más hijos, hemos pasado situaciones de acuerdo a la, al estado espiritual en el que hemos recibido esta noticia, pero en el mundo hay otros, otros puntos, por ejemplo, es el término muy negativo, por cierto, de un hijo no deseado. Dice, no, es que a él no lo, es un niño no deseado, es que es un niño que no lo esperábamos, es que él es un niño que no. Miren, miren hermanos, los seres humanos que engendramos hijos, somos personas adultas y que debemos tener responsabilidad de lo que hacemos, ¿sí? Cuando usted no puede decir que es un hijo no deseado, cuando usted decidió tener relaciones con su esposa y las, los elementos que se unen en una relación sexual, son los que, con los componentes para engendrar un nuevo ser. Entonces, no puede decir un padre o una madre que es un hijo no deseado, porque en el momento de la actividad conyugal, no estaban pensando en crear un hijo, en engendrar un hijo. Dios estableció la forma en que los hijos se engendran y si usted une un espermatozoide y un óvulo, vendrá un niño. Y cualquier persona adulta y madura que decidió unir espermatozoides y óvulo, entenderá que vendrá un hijo y no puede hoy decir que es un hijo no deseado, porque, este, en que estaba creyendo o pensando mientras tenía su actividad conyugal. Esa es una falta muy grave de los padres que se atrevan a decir que tienen hijos no deseados. No está bien, no deben decirlo, porque si se unen los elementos necesarios para bloquear un nuevo ser, y si usted está consciente de que eso es lo que está pasando, entonces, cuando ese nuevo ser esté engendrado, no puede usted irresponsablemente desconocerlo. Entonces, ese punto es muy importante para los que, en su momento, de pronto me estarán escuchando o van a escuchar este mensaje, quienes se van a casar y que van a tener sus hijos y que no pueden ubicarse en esa posición de decir que tuvieron un hijo no deseado, porque eso va mucho más profundo, cayendo, mucho más bajo, cuando las personas que dicen o que pasan estas cosas no tienen a Dios en su vida, y entonces ya no sólo van a decir que es un hijo no deseado, sino que también van a decir hay que abortarlo, porque es un hijo que no lo esperábamos, y vienen allí los que defienden, está el crimen, digamos, dentro del vientre, entonces vienen a decir que este, ese nuevo hijo está afectando, está interrumpiendo, está coartando, en cierto modo, la, el futuro de la, de la madre, está este, viniendo a interrumpir el plan de vida de la madre, entonces, quien responsablemente entiende que la unión de estos dos elementos, espermatozoides y óvulos, crean un nuevo bebé, deben entonces evitar que esos dos elementos se unan, porque la suma de ellos inevitablemente será un nuevo bebé o un nuevo ser humano. Entonces, este punto que estamos viendo respecto a el, el estado espiritual, emocional y económico en el que se recibe la noticia de que vamos a ser padres, influye mucho en todo lo que vendrá después, porque si el escenario es positivo y entonces se recibe la noticia de ser padres con mucho ánimo, con mucha alegría, con gozo, en un estado espiritual óptimo, entonces, las reacciones van a ser buenas. Vuelvo a decir, una sonrisa, un abrazo, el esposo le dice a la esposa, qué bueno, qué bonito, qué lindo, que vamos a hacer papás, y cómo le vamos a poner, y qué será, será niño, será niña, y vienen allí todo un conjunto de riqueza emocional, porque alguien más lo lo sabe, alguien más se entera, y dice, ah, qué lindo, sabes, que fulano va a ser papá, que fulana va a ser mamá, y entonces todo esto contribuye muy positivamente al nuevo ser que está siendo engendrado allí, que va a ir creciendo, que va a irse formando dentro de el vientre de su madre. Bendito el nombre grande del Señor Jesucristo. Entonces, ese primer punto allí sobre la noticia y el efecto emocional que esta noticia produce. Quiero decirle a los que aún no son padres y van a recibir esta noticia en su momento, que este deben ser conscientes de la bendición que un nuevo ser significa para la familia. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificados, multiplicados y llenad la tierra. Es decir, la bendición de ser padre, de ser madre, de deber crecer o de acompañar. En cierto modo, el papá acompaña en esa formación de ese nuevo ser y la mamá es tan cercana porque dentro de su vientre se está gestando aquel nuevo ser que va creciendo poco a poco y la el apego emocional entre ambos es muy estrecho, muy muy especial. Entonces, en ese vamos a pasar a esto ya. Una vez que se recibe la noticia, vuelvo a decir que los escenarios pueden ser variados, muchos, pero cuál sería el escenario ideal, tanto para los padres como para el nuevo el nuevo ser que es engendrado, que es gestado allí. El escenario ideal sería que este que este nuevo bebé reciba todo el afecto, reciba este nuevo bebé, reciba todo el cariño, el aprecio, el que se le transmita todo tipo de sentimientos buenos, gratos, agradables, confortables para su óptimo desarrollo. Por eso, este es muy importante que los padres nos acerquemos a la a nuestra esposa cuando está embarazada, le brindemos mucho cariño, mucho afecto, que podamos acercarnos a la a la pancita de la madre, acariciarla, hablarle allí al nuevo bebé. Entonces, miren ustedes que aún dentro de las ciencias se aconseja que la madre no esté pasando momentos de depresión, momentos de angustia, de tensión, de soledad, sino que la madre esté todo ese tiempo con su autoestima muy por encima, que esté con su con sus emociones muy positivas, muy buenas, porque todo aquello va transmitiéndole a los niños, al futuro bebé, al futuro ser humano, va transmitiéndole confianza, seguridad, bendito el nombre grande de Jesús. Bueno, y el apoyo emocional debe ser mutuo entre el padre y la madre, si les pondré un caso, si el niño es engendrado en un tiempo donde los papás según ellos pensaban estudiar o pensaban trabajar y y comprar una casa y de pronto viene la noticia, el bebé. Primero este seamos maduros en el asunto de la culpa, porque habrá un esposo que diga es que tú tienes la culpa porque tú no te cuidaste. O le dirá a una esposa, pero yo no lo engendré sola, ejemplo. Entonces podría darse allí un un choque verbal de gestos y aptitudes entre el hombre y la mujer, cosa que no conviene para los esposos, ni conviene para el bebé no nacido. Entonces es importante, mis amados hermanos, que se construyan allí lazos de buenas relaciones con un apoyo espiritual y emocional mutuo, ¿sí? Donde nosotros podamos, el esposo y la esposa juntos, este, tener acuerdos y avanzar de forma positiva en el nuevo reto, el reto de ser padres. Bendito el nombre del señor Jesucristo. Bueno, allí vienen los nueve meses, nueve meses que son, en cierto modo, algunas mujeres un poco más difícil por el estado de salud de ellas, en otras mujeres un poco más fácil porque hay mujeres que son muy fuertes, su metabolismo, su su actividad física y ellas durante todos los meses de su embarazo no se sienten mal de salud, en fin, son casos diferentes a una mujer y otra, pero el esposo tiene que estar ahí muy pendiente en ese acompañamiento, en esa, en contribuir en el estado emocional de la esposa para que el bebé venga con una forma emocional, con un sentimiento emocional bueno, agradable, bendito el nombre grande de Jesús. Entonces vamos a mirar otro punto que es cuando viene ya el momento del alumbramiento, ¿sí? Esto es muy importante para el esposo y la esposa, en algunos países se permite que los esposos acompañen dentro de la sala de parto, en otros países me parece que no, no siempre lo permiten, pero en algunos países sí permiten que el esposo acompañen la sala de parto. Yo estaba, cuando nació mi primer hija, este, yo quería estar dentro de la sala de parto, pero no me lo permitieron en primera instancia, en segunda instancia ya me permitieron entrar, pero solo un momento, y como mi esposa se puso un poco, un poco mal, entonces debido a la inasistencia por el profesional de los médicos, y la trasladamos a otro centro, a un hospital, entonces ya no pude entrar allá. Y bueno, así en el primer caso. En el segundo caso, sí, yo pude estar en la sala de parto del nacimiento de mi segunda hija, y esto es, es muy bonito, en el sentido de que la esposa y el esposo están allí juntos, y la esposa está más confiada, un poco más tranquila, al mirar allá a su compañero que está con ella, en ese momento tan especial de la vida humana, el alumbramiento. Entonces nace el nuevo bebé, y todos contentos, todos felices, allí quiero decirle dos cosas. Primero, la asistencia espiritual que debemos dar los padres a los niños que apenas nacen, ¿sí? La asistencia espiritual que los padres debemos dar a nuestros niños, a nuestros bebés, porque nace el bebé, y bueno, hay algunas maneras en que los padres, de acuerdo a la formación que ellos tienen, y a veces errores por inexperiencia, que empiezan a tomar ciertas, digamos, prácticas, ¿sí? Ciertas prácticas para los, para criar a los bebés. Algunos padres dicen, no, es que es mi bebé, y lo toman todo el tiempo en los brazos, y entonces cuando llegan del trabajo, lo toman todo el tiempo en los brazos, y los niños se acostumbran a aquello, y cuando el papá se va al trabajo, ya no hay quien lo tome en los brazos, porque la mamá está cansada, o está con muchos quehaceres en casa, y entonces, viene ahí un problema, viene un problema que el niño está acostumbrado a andar en los brazos, y cuando el papá no está, entonces el niño quiere que lo agarren en los brazos, y viene con mucho llanto, con mucho, este, se siente mal, porque él cree que esa es la norma, que lo agarren en los brazos. Otro punto en el que suelen cometer errores los padres primerizos, es que, de pronto, algunos no se preparan, mire, el niño, desde que es engendrado, no nace al día siguiente, sino que nace nueve meses después, entonces, una vez que usted sabe que va a ser papá, debe buscar la manera de que cuando el niño nazca, tenga un lugar donde él pueda dormir, sino que hay quienes están acostumbrados a que los niños duerman con ellos en sus propias camas, y entonces, también vienen problemas después, porque sucede que, si no, como el niño, este, obra mediante instinto, por así decirlo, porque él no puede hablar y no entiende mucho del, del ambiente nuevo en el que está, porque ya no está dentro del vientre, ya está fuera del vientre, y acá hay otra forma de vivir el clima en el que vive, la temperatura en la que vive, y la forma de alimentarse, ya no son las mismas que las que tenía en el vientre, entonces, el niño, al dormir cerca de mamá, entonces, va a querer que la mamá se despierte a cada rato a dar de pecho, y entonces, por eso, muchas madres, este, este, en sus primeros meses, tienen niños que no les dejan dormir, que no les dejan descansar su momento, y vienen a haber madres irritables, también padres irritables, porque el niño no, no, no se duerme, el niño no se calla, el niño está llorando mucho en la noche, y cuanta cosa, porque a veces los padres mismos los han acostumbrado a eso, entonces, como el niño no nace al día siguiente, después que usted lo engendra, no es que al día siguiente ya tiene al niño en su casa, sino que nueve meses, entonces, se les aconseja que sí haya un lugar, puede ser una cunita, o, o, o un lugar donde el niño duerma, que no perciba el olor de la madre, porque la madre es una, un ser humano, que, que debe descansar también, porque tiene todo el día siguiente para, para trabajar, en quehaceres domésticos, cuidando a los niños mismos, entonces, esto es importante, hermanos, esposos, estamos hablando de esa nueva etapa, de estar los dos solos como pareja, y después nos dicen, vamos a ser padres, padres, entonces, prepararse para el nacimiento del, del niño, o de la niña, una cunita, no quiero, no queremos decir, porque hay gente que siempre dice, es que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no estamos diciendo que usted se tiene que endeudar para usted, pero si en nueve meses, yo conozco padres que ellos mismos han hecho las cunas de sus hijos, o que alguien les ha vendido una cuna que ya no usan, porque ya su hijo creció, y bueno, entonces, la ubican allí en la misma habitación, y el niño le dan de comer la última vez, de pronto a las nueve o diez de la noche, y ese niño se duerme toda la noche hasta las cinco de la mañana, que se despierta a comer nuevamente, pero hay quienes no, lo tienen allí al lado, y entonces la mamá no puede dormir, porque ella tiene que estar allí dando pecho a cada rato que el niño se acostumbra a mamar el pecho. Entonces, este es un punto, la correcta crianza, desde que son pequeñitos, en ese sentido. Segundo, la asistencia espiritual al bebé, porque el bebé no puede orar, ¿sí? No puede orar el bebé, y a veces los padres no oran por el bebé, cuando en estos, en estos primeros años de su vida, o días de nacido, muchos padres no oran por el bebé. Ahí está el bebé, qué lindo el bebé, qué bonito el bebé, lo agarran en los brazos, algunos lo más acostumbran, en mi país se llama este término engreír, así se dice, engreír, es decir que se está engriendo al bebé, porque se lo agarra siempre en los brazos, pero ya algunos padres, yo conocí una pareja donde estaban, bueno, es que así a veces pasa, apenas nació el bebé y ya lo tuvieron ellos, no lo soltaba el papá. Allí, los primeros días que le dieron de vacaciones, del trabajo, por la paternidad, ahí lo tenía siempre en los brazos. Entonces, ocho días después que él volvió a su trabajo, ese niño ya no quería dormir, sino en los brazos. Y entonces, como los niños no son conscientes de el tiempo, es decir, de cuando es de mañana o cuando es de noche, muchos pierden la, pasan en los brazos, acucurrados allí, pues claro está a dormir de lo lindo. Llega la noche que los padres quieren dormir y el niño no, porque él ha dormido ya todo el día en los brazos de su padre. Entonces, les pasó un problema muy fuerte que muchos de ellos hasta se impacientaron, porque su hijito ya no los dejaba en paz, pero el niño no vino así. Al niño hay que educarlo. Y entonces, yo les comento mi experiencia personal. Nosotros, cuando nació nuestra primera hijita, nos vendieron una cuna usada, no era la cuna más cara, era una cuna usada. Nosotros la limpiamos y la pintamos y entonces teníamos allí una cunita que no era cara, que no era nueva, ¿no? Bueno, si usted puede comprar la nueva, yo le felicito, si usted está en su posibilidad, qué bueno. Y entonces, desde que nació nuestra bebé, durmió allí en su cunita. Esa cunita la cuidamos allí y después nació la otra, tres años después, y le sirvió también para ella. Entonces, durmieron allí, en su cuna. Entonces, este punto importante, pero iba a pasar al otro, a la asistencia espiritual que se le debe dar a los niños, mientras los niños no, no pueden orar. ¿Por qué? Porque no pueden hablar, porque ellos son inconscientes de muchas cosas. Entonces, el papá y la mamá deben orar por ellos, ¿sí? Usted debe rodear a su niño, a su niña, usted les rodea allí en la camita, en la cunita donde ellos duermen, los rodea allí y ora. Usted tiene que orar por ellos todas las noches, todos los días, tiene que orar por ellos, porque él no puede orar. El niño no puede orar. Entonces, usted tiene que orar por él. Entonces, así como el niño no puede asearse, ¿quién le asea? Usted. El niño no puede alimentarse, ¿quién le alimenta? Usted. El niño no puede vestirse, ¿quién le viste? Usted. El niño no puede orar, pero algunos padres no. Ellos esperan que cumplan dos años, tres años los niños y ahí les van enseñando, vamos a orar. Y el niño ahí va aprendiendo, aprendiendo. Pero todo ese año o año y medio en que el niño no tenía mucha conciencia de la vida, nadie lo rodeó de oración. Entonces, hermanos padres, usted tiene que orar por su hijito, por su hijita, aún desde el vientre, ¿sí? Aún desde el vientre. Señor, guarda este niño, guarda esta niña. Y cuando el niño nace o la niña nace, pues usted tiene que rodear de oración junto a la esposa, el esposo debe tener la iniciativa y debe rodear a ese niño de oración, estar allí pendiente orando porque hay niños que este viven solo con, se sorprenden o se asustan cuando son pequeños por los ruidos, por alguna cosa y o andan llorando de la nada y cuántas otras cosas que les pasan y los padres, este, no son capaces de unirse en oración en favor del bebé, de ese bebé que no sabe mayor cosa de la vida, pero que es un ser humano, que es un alma importante para Dios y que también el enemigo anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted y yo no tomamos esos, esas prevenciones, entonces nuestros hijos podrían ser presa del enemigo, pero usted tiene que tener claro que usted no sólo está para comprar pañales, para comprar fórmulas de leche, para darle de comer al niño, no sólo está para cambiar de la ropa, para asearlo, usted está para orar, hermano padre, usted debe orar por su niño, por su niña, usted tiene que orar por él, por ella, en todo este tiempo y luego enseñarles y continuar los que somos padres, vamos a ir continuando en la formación espiritual de los niños. Los niños van creciendo, gloria al nombre del Señor Jesús, los niños van creciendo, ya estamos, pasó el primer año, pasó de pronto el segundo año y hay un problema que es los niños y su adicción a las pantallas. Este es un punto, voy a tomar una referencia bíblica que quiero que usted la escuche bien respecto a nuestra influencia que tenemos en la vida de nuestros niños. Dice en los proverbios 19-18, Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19-18, no se apresure tu alma para destruirlo. Miren mis amados hermanos y hermanas, el mundo, la gente del mundo, ha naturalizado el hecho de que los niños desde muy temprano tengan pantallas, teléfonos celulares o tablets que en algunos lugares son baratos, son económicos y los papás corren a comprarles una pantalla. Las pantallas generan adicción y dependencia y generan problemas de salud. Sucede, mis amados hermanos, que los expertos, observe usted foros de expertos que hablan sobre el problema que causan las pantallas en los niños y yo le diré varias. Primero, las pantallas pueden generar autismo. El autismo es congénito y también es inducido y el autismo inducido es generado por las pantallas. ¿Por qué razón? Porque los niños con sus sensores propios que vienen en ellos están diseñados para reaccionar ante el mundo natural, ante los gestos del padre, ante los gestos de la madre, los niños son expertos en leer gestos y responder naturalmente a lo que ven, a lo que ven de forma viva. Las pantallas, por su parte, no pueden activar estos sensores en los niños. Usted ve un bebé, va a usted en el autobús y ve un bebé al frente suyo, un bebé de dos meses, tres meses, y usted se queda mirando fijamente al bebé. El bebé, ¿qué parte mira de usted? El bebé le mira a los ojos, le mira directamente a los ojos, porque él está activando sus sensores motrices para desarrollar su vida. En algún momento el niño saca una sonrisa a la que usted responde. Hay esa reciprocidad entre el bebé y usted, pero en las pantallas eso no se da, primer punto. Segundo punto con las pantallas es que las pantallas no presentan el mundo natural con los colores naturales que tienen. Por eso generan en los niños la segregación de dopamina, que es la hormona de las emociones, de la sonrisa, de la alegría. Entonces, cuando el niño está al frente de una pantalla, ve el césped, por así decirlo, el pasto que llaman, lo observa mucho más verde de lo que lo observa en la vida real. Cuando observa los árboles, más que todo ahora con estos creadores de contenidos, de dibujos animados, que todo lo crean con colores muy vivos. Entonces, cuando el niño apaga su pantalla y ve los árboles y ve el pasto y ve los animales en la vida real, ya no le causan la emoción como se la causa la pantalla. Y entonces el niño va perdiendo el gusto por el mundo real y se está metiendo a las pantallas. Dado también que el diablo, como no es que creas que quiere ayudar a tus hijos, aparecen los programadores digitales para niños. Y usted ve que en muchas, en muchas redes sociales están llamando a los niños para que sean programadores digitales. Y hay cursos gratuitos para eso, porque quieren perder a nuestros hijos. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Pero vuelvo a decir este pasaje, porque quien le compra una pantalla a un niño es el papá o es la mamá. Y dice este versículo, no se apresure tu alma para destruirlo. Hermano padre, hermana madre de familia, no estás obligado a comprar una pantalla a tus hijos. Y los padres y las madres cometen un error porque ellos piensan que, usando una frase, ellos dicen, yo le quiero dar a mi hijo lo que a mí no me dieron. Yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Pero todo debe tener límites. ¿Sí? La Biblia dice, no se apresure tu alma a destruirlo a tu hijo. Porque esos van creciendo los niños y ellos allí van aprendiendo. Van aprendiendo sobre el mal uso de la música. Ahí van aprendiendo a bailar. Ahí van aprendiendo juegos violentos. Juegos violentos que aparecen en los videojuegos. Y son juegos que aprenden a matar. Aprenden a ser violentos. Y allí van aprendiendo, también van creciendo ellos. Porque no creas que se van a quedar de tres años. Van creciendo allí y van aprendiendo pornografía. Y todo lo que les destruye. Y quién le llevó la pantalla. Tú. Tú se la llevaste. Tú fuiste el que la llevaste a casa. Yo le voy a comprar un teléfono a mi hijo. Usted tiene que aprender, y yo todos, que deben haber límites. Y los padres no estamos llamados a, no estamos obligados a complacer todo lo que los niños quieren. Porque la Biblia dice, no se apresure tu alma a destruirlo. Miren ustedes que los expertos, todo esto que todos estos grupos científicos que están tratando a la niñez, empezando por los pediatras, sí, los pediatras, los psicólogos pediatras también, y todas las personas expertas en tratos éticos, sociólogos, todas estas personas en muchos foros hablan del daño que hacen las pantallas a los niños, porque los desconecta del mundo natural, y los lleva a un mundo ficticio. Hay poder en el nombre del Señor. Vamos a llegar hasta aquí, estamos hablando de, hasta la pre-adolescencia, hasta allí vamos a quedarnos, y el jueves que viene vamos a seguir hablando de los hijos, de la adolescencia en adelante, y cómo los padres debemos ir acompañándolos. Los temas van surgiendo así, y después también nos daremos de trato entre hermanos, ya lo he dicho al principio del programa, de cómo los niños se tienen que relacionar con sus hermanitos en casa. Bendito el nombre grande del Señor Jesucristo. Aleluya. Les voy a dejar con una melodía musical y volveremos para tener pues ya la finalización.